¡Diwaiin Yon! ¡A la bú! Ese miedo vamos a dejarlo, después suéltalo para calentarlo. Es que tu cuerpo me motiva y no me pone crítico. Fiesta Nacional de los Estudiantes. Ese miedo vamos a dejarlo, después suéltalo para calentarlo. Hola, me llamé Di, tengo 17, represento a 4ta 4ta. Hola, soy Carolina, tengo 17, represento a 5ta 1ra. Hola, soy Andrea, tengo 18 años, represento a 5ta 1ra. Hola, soy Rocío, tengo 17 años y represento a 3ra 3ra. Hola, soy Camila, represento a 4ta, 6ta y 18 años. Hola, soy Dayana, represento al curso de 5ta 1ra y tengo 18 años. Hola, soy Agustina, tengo 17 años y represento a 3ra 3ra. Hola, soy Macarena, tengo 17 años y represento a 4ta 3ra. Hola, soy Paola, tengo 18 años y represento a 5ta 1ra. Hola, soy Cristalencia, tengo 15 años y represento a 3ra 5ra. Hola, soy Anabel, tengo 17 años y represento a 5ta 3ra. Hola, soy Dayana, represento a segunda octava, tengo 15 años. Hola, me llamo Cami, tengo 16 años y represento a cuarto segundo. Hola, soy Leonela, tengo 17 años y represento a cuarto sexto. Hola, soy Elisa, tengo 17 años y represento al quinto cuarto. Hola, soy Melisa González, reina del bachillerato provincial número 6. Los invito a mi elección que se realizará el domingo 18 a las 21 horas en La Baja. Los espero. Fiesta Nacional de los Estudiantes. Están apretados, están buscando baterías por afuera y nosotros comandando en la brea. Música lo ha cao. Prestige. Menes, matando la liga, papu, batabum, eh. Tú sabes, papi, que nosotros no jugamos, eh. Millones récord y white prestige. Los de la NASA, titú, titumbando la casa.